Aseguran que dentro de la maqueta del teleférico está la construcción de una avenida de doble vía que evitaría el entaponamiento de vehículos en la calle Presidente Hugo Chávez, Antigua Venezuela. No entendemos que la agenda del gobierno y nuestra agenda es cónsona en este momento. No aceptaremos inauguración del teleférico sin antes hacer una doble vía para los tres brazos. Sin doble vía no hay inauguración del teleférico. También demandan del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste el saneamiento de varias cañadas de la barriada y la construcción de aceras y contenes. De nuestro renaje fubial que todo el agua del puente baja hacia los tres brazos, hacia nuestra comunidad, que no se puede transitar cuando llueve nuestra comunidad, porque verdaderamente nos ahogamos con el agua que baja de aquí arriba hacia allá abajo. En tanto que los choferes de las rutas de la zona demandan la indemnización de los daños causados a las unidades debido a que el 80% de los vehículos están dañados por el mal estado de las calles luego que iniciaran con la construcción del teleférico. No estamos en contra de nada si no estamos a favor del sector de los tres brazos. Nosotros queremos que se nos tome en cuenta, queremos un trabajo real, queremos una visión real, queremos una felicidad real, queremos tener algo palpado real, no la felicidad para una fotografía de las redes. Los moradores de los tres brazos también aseguran que están en un limbo jurídico debido a que aún no han recibido los títulos de propiedad, a que la comisión formada por el gobierno después de la salida de la empresa Titulatec no han hecho nada. Adelantaron que si en 10 días el gobierno no da respuestas a sus demandas, realizarán movilizaciones. Elio Valdés les informó.